Escribe algo que valga la pena leer o haz algo que valga la pena escribir tanto en la vida cotidiana como en los deportes, por eso te traigo las noticias más importantes del universo deportivo. Para empezar, es el turno al bat para el béisbol. Los astros de Houston siguen invictos en la postemporada al barrer a los Yankees de Nueva York asegurándose de convertirse en los campeones de la Liga Americana 2022 que los dirige al Clásico de Otoño avanzando a la cuarta Serie Mundial en los últimos seis años regresando por segundo año consecutivo con el apoyo del mexicano José Urquidi que ahora es el lanzador latino con más triunfos en esta instancia de la historia. Así los astros y los Phillies de Philadelphia se enfrentarán en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol En el arte marcial adaptado, la selección mexicana de para taekwondo cerró su participación en el Grand Prix Manchester 2022 que se realizó en Inglaterra, Reino Unido, con una cosecha de tres metales, dos medallas de oro y una presea de plata. Diego García conquistó el cetro en la categoría de hasta 70 kilogramos. Claudia Romero se adjudicó la corona en la división de hasta 47 kilos y Jessica García sumó la presea plateada en los 52 kilogramos. Cosechando el equipo de para taekwondo mexicanos, tres preseas en este certamen. En el deporte que combina cinco disciplinas. La selección mexicana de pentatlón moderno se quedó con los primeros lugares del Campeonato Panamericano 2022 de la disciplina en Resén de Brasil. Con las actuaciones de Emiliano Hernández conquistando la competencia varonil y Mayan Oliver consagrándose en la rama femenil. Y Emiliano Hernández, Manuel Padilla y Álvaro Sandoval se adjudicaron los primeros sitios por equipos gracias a la suma de puntos. Consiguiendo acceder a los cupos disponibles para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Cruzó el volante por encima de la red. Los badmintonistas mexicanos finalizaron su participación colgándose una medalla de plata y tres bronces en la modalidad individual en la Serie Internacional de Badminton Perú 2022 con actividad en la ciudad de Lima. En la rama femenil Amara Gaitán logró ubicarse en el segundo lugar y Miriam Rodríguez cerró en el tercer sitio. Y en la categoría varonil Lino Muñoz y Job Castillo cerraron terceros para obtener los bronces. Sumando cuatro metales los atletas mexicanos en este certamen con vistas internacionales. Y por último saltando montando a caballo. México abrió con el pie derecho su participación en el Otomi Grand Prix. La sexta parada de la Major League Show Jumping 2022 que se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato. Con el 1 y 2 en la prueba de salto de metro y medio. De los jinetes Alberto Sánchez junto a Cato Ver fueron los más rápidos con 39.26 segundos sin penalizaciones. Y después Nicolás Pizarro a lomos de Atlántica con 40.45 segundos. Así los jinetes mexicanos ocuparon los primeros lugares del podio de este certamen internacional. Ya casi es momento de despedirme pero antes quiero invitarte a que te sigas actualizando. Para esto puedes activar las notificaciones tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. De la página Atiempo.tv Y para realizar cualquier denuncia ciudadana solo tienes que comunicarte al 844-300-9898. Repito, 844-300-9898. Ahora sí es momento de despedirme pero les recuerdo que en Atiempo.tv estamos para ayudarte.